Bueno, así que continuamos nuestro recorrido desde Jutiquile el día de hoy para lo mejor de mi tierra solamente por Guayapetv, señores. En este momento me encuentro con una persona muy querida y muy conocida acá en Jutiquile. Él es el profesor Oseguera que nos va a apoyar con la parte histórica de Jutiquile. Así que muchas gracias, profesor de antemano, por apartar su tiempo y apoyarnos para dar a conocer también un poco acerca de la historia de Jutiquile. En este momento vamos a hablarles sobre la historia de lo que es Jutiquile. Jutiquile significa, según el lenguaje lenca, tierra de caracolíos. En el momento de su fundación, las primeras personas que lo fundaron no se ubicaron a vivir exactamente en este lugar donde está situado. Doña Atanasia Carríos, de origen lenca, con su hijo mayor, Froilán Carríos, y su otro hijo, que desconocemos el nombre, pues se hizo acompañar a fundar estas tierras, pero se ubicó por primera vez en las riberas de la quebrada del Caliche. Como el invierno era demasiado copioso, entonces eligieron esta planada en la cual está situada Jutiquile, en aquel entonces pues cubierta de pinos y con grama y que se podían ver distancias. Según la historia y registros que habían en el Instituto Nacional Agrario INAH, narran que Jutiquile tiene una extensión territorial de 12 caballerías que pertenecían a Froilán Carríos. Multiplique usted 12 caballerías por 64 manzanas que tiene cada caballería. Se han hecho muchas gestiones para lograr pues darle otro título a nuestra comunidad, nosotros los hijos nativos de Jutiquile, que queremos Jutiquile. Hemos encaminado acciones en la búsqueda de lograr oficialización como municipio, ya que mientras sigamos siendo aldea no podemos crecer. Aquí hay muchas necesidades básicas que pueden estar en beneficio para toda nuestra población, para toda nuestra gente, pero realmente pues no hemos contado con la coyuntura política que pueda ayudarnos y cedernos el paso para poder luchar y hacer cosas buenas por nuestra comunidad. Jutiquile actualmente pues no cuenta con el servicio de alcantarillado, hace aproximadamente unos 12 años yo fui el negociador del terreno con la persona propietaria del terreno para hacer las pilas de oxidación. El terreno existe, pero no se le ha dado ningún seguimiento al proyecto para poder llevar a cabo este proyecto, valga la redundancia, que todos necesitamos para poder tener un ambiente más agradable. Es más, hace unos años pues planificamos aquí en la escuela Florian Turcios hacer el pozo malacate que tenemos para abastecer a los niños con el agua deseada. En el momento de, después de su construcción teníamos un agua 100% pura, que a los 15 días se nos contaminó con poliformes por la situación de tantos pozos sépticos que hay alrededor de la misma. Si tuviéramos el sistema de alcantarillado, quizás tuviéramos una agua apta también para el consumo, que nos interesa que la población escolar pues esté abastecida también eficientemente de una forma higiénica. Butiquile pues limita al norte con la montaña nacional, al sur con el sitio La Laguna, al este con el río Olancho y Barranco Colorado, y al oeste limita con la quebrada de Agua Prieta. Es así como los registros de los documentos que se encontraron en el INAH, que cuando nosotros los jóvenes graduados de aquel tiempo empezamos a realizar algunas gestiones para lograr la oficialización de Butiquile como municipio, anduvimos haciendo de repente gestiones equivocadas. Buscamos a la Corporación Municipal de Juticalpa cuando era alcalde el señor Cuito Montes y cuando buscamos un abogado para actualizar los que eran la delimitación de Butiquile y poder pagar también una persona, un ingeniero, para volver a medir el área, fuimos a buscar nuevamente el registro de la documentación al INAH y ya la habían desaparecido, ya no pudimos encontrar nada. Luego nos dijeron que Butiquile, para lograr la oficialización como municipio, debería de tener una población de 16 mil habitantes, y así nos fueron poniendo un montón de situaciones. Pero ahora queremos decirles que a través de los estudios que hemos realizado nos dimos cuenta que se puede hacer de otra forma. Y no vamos a divulgar la manera, simplemente pues la vamos a reservar para en el futuro poder hacer esa gestión de una forma legal, ¿verdad? Si no es convencional, pues van a ser con límites naturales que van a demilitar esta situación y así pues lograr que crezca en infraestructura, porque de esta manera pues vemos que estamos como privados de Butiquile, no ha tenido el suficiente crecimiento en todas las áreas que nosotros como hijos de Butiquile queremos. Recordamos que el Festival del Maíz nació por iniciativa de un grupo de jóvenes, dentro de ellas coordinaba Mayra Muñoz. No se hizo por primera vez en la institución Escuela Freelanturicio, se realizó en el centro comunal, donde se hacían las fiestas, ¿verdad? Las festividades bailables, en la parte exterior, o sea la parte de afuera, se hicieron todos los derivados del maíz, ¿verdad? Para que las personas pudieran degustar y luego seguido una festividad bailable. Luego, el siguiente año, cuando los docentes de la institución Escuela Freelanturicio se dieron cuenta que ya no se iba a hacer el evento, pues los docentes de ese tiempo tomaron la batuta y comenzaron entonces a hacer gestiones para planificar el montaje de lo que es el Festival del Maíz. Hasta el año 2015, pues celebramos el Festival número 15, que fue cuando hicimos los contactos para traer a Pilo Tejeda por primera vez. Pilo Tejeda estuvo aquí en la cancha polideportiva, ¿verdad? Con su grupo original coreográfico, con su canción Ángel Terrestre, bueno, vino a cantar con el sonido de Diomediván. Gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos esa aceptación ante el hermoso público, ¿verdad? Que se divierten con la música que nosotros proyectamos en todos los géneros. Diomediván nació en un Festival del Maíz hace siete años aquí, en la Escuela Freelanturcio, su primera presentación. Y luego, pues hemos ido dándole forma ya, no solamente pues a dedicarnos a plagiar o a andar imitando, sino a hacer nuestra producción. Tenemos el primer volumen y el segundo volumen. El último volumen se llama La Cumbia Hondureña. En ese volumen, pues tenemos una canción que se llama La Cumbia Hondureña. Menciono también a Juticalpa. Menciono a las comunidades o las ciudades importantes de nuestro departamento y del país en ese texto de esa canción. También tenemos la canción romántica Un Largo Viaje. Tengo una mezcla de cómputo panameño con rey jamaiquino de una canción que se llama Keyla, que el Cucuy la sonó bastante también en Juticalpa. Tengo una punta que se llama El Hombre Casado. Tengo un merengue que se llama La Gordita. Y tenemos también la bachata, este Mujer Bachatera, que próximamente vamos a trabajar en la producción del video. Y la doble cita que, por cierto, en Guayapé TV la hicieron famosa gracias a los televidentes que cuando ponían a competir mi video con otros artistas nacionales siempre llamaron para volver a ver ese video. Realmente en el corazón, de mi corazón nace decirles gracias por querernos ver a través de las cámaras de televisión con ese video que con humildad lo hicimos en nuestro pueblo de Jutiquile. Lo hicimos en el parque. Yo quería que se exaltara el parque. Por eso, mi amor para lo poquito que tenemos, que yo deseo estar en otro nivel para poder lograr la infraestructura de nuestra comunidad. Yo invito a todas las personas políticas, no importa de qué partido sean, personas que tal vez están en el poder y que puedan hacer algo. Si me ocupan a mí para poder ayudar en algo y que juntos tomemos la carreta y la empujemos hacia adelante para lograr metas para nuestra comunidad, búsquenme que estoy a la orden y también estoy para apoyarles. Bueno, así que ya vieron ustedes que seguimos conociendo más de lo que es Jutiquile. Tiene talento, hay personas que luchan porque su pueblito, verdad, se desarrolle y Jutiquile no es la excepción. Así que ahora vamos a continuar con más y vamos a esperar también a la directora que nos va a contar un poco acerca de todo lo que se está realizando acá desde la Escuela Floranturcio. ¡Gracias!